La mañana 37 minutos en la República Argentina, Buendía América. Vamos hasta las 9 de la mañana y le agradecemos mucho la visita acá a los profes. A Hugo Brito lo estaba presentando recién. A Miguel Galván, que se suma también a este piso. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Querido amigo de tantos años. De tantos años, la verdad, mucho tiempo. Bueno, el tema es central, secretario general de ATEP, congresal también en representación de los jubilados de ATEP, y la realidad, nosotros decíamos cuando lo presentábamos, que usted no estaba profesor porque estaba en el pasillo, creo, decíamos, ¿qué está pasando con ATEP hoy? ¿Gremio usurpado? ¿Qué pasa? Bueno, ATEP está sin autoridades, esto es claro. No se le ha prorrogado hasta el momento y no se le va a prorrogar, por lo que entendemos, el mandato a las autoridades que ya caducaron. Y por lo tanto, nosotros hemos elevado ya al Ministerio de Trabajo la petición de que se resuelva de una vez por toda esta situación, dado que ha pasado ya un tiempo razonable y el gremio necesita tener autoridades como corresponde. Acá hemos escuchado algunas declaraciones que nosotros somos violentos, que atacamos al personal del gremio, incluso eso también nos preocupa, ¿verdad? Nosotros no somos violentos, no atacamos a nadie, respetamos. Es más, creo que no pueden ni entrar al gremio. No podemos ni entrar al gremio y también nos está preocupando la situación de los trabajadores de nuestro gremio y por lo tanto es lo que hemos expresado ante las autoridades que esto definitivamente tiene que darse una solución, como te decía, por el tiempo que ya ha pasado que es lo suficientemente razonable como para que se tome una decisión. Y que todo esto está en manos judiciales, me imagino, siguiendo la línea de la justicia. Nosotros hemos optado por la vía administrativa, sabemos que hay presentaciones judiciales, sabemos que se han rechazado una medida cautelar, falta que se resuelva un amparo, pero nosotros hemos optado por seguir la vía administrativa en el Ministerio, dado que creemos que tenemos las suficientes razones como para que el Ministerio reconozca nuestro triunfo, reconozca el voto de los colegas porque esto es fundamental en una democracia y en caso de que no nos escuchen y las decisiones sean contrarias a lo que nosotros planteamos, por supuesto nos queda a nosotros, nos queda la vía judicial. Ah, la vía judicial sería la instancia después de pasar la administrativa. Debe pasar la administrativa porque, bueno, es lo lógico, ¿verdad?, que nosotros recurramos al órgano competente que es el Ministerio del Trabajo para decirle, señores, acá hubo una elección, nosotros fuimos oficializados, participamos ese día del acto eleccionario, hubo consenso de todo lo que hemos participado y después vino la trampa que fue impugnar etapas que ya habían sido concluidas, habían sido cerradas y que no deberían haberse tocado porque si no esto genera lo que nuestros abogados hablan de inseguridad jurídica. Nadie puede participar de nada si se dan estas condiciones que después hay una trampa como la que han intentado imponernos a nosotros. Miguel, vos tenés una amplia trayectoria, muchísimo tiempo, conocés el tema gremial, ¿cuál es tu análisis? Yo creo que se desmorona un poder constituido ladrillo a ladrillo desde Celadayan para acá. Cuando se dice, cuando va terminando ese poder, las ratas empiezan a disparar. Y son sombras dentro de, uno mira de afuera y la sed gremial... Está dormida, ¿no? Y con fantasmas que todavía no quieren entregar el gremio. Lo más preocupante es que se arroguen un poder que no tienen y sigan representando algo que ya fueron. Y digamos que haya doble vara de los organismos del Estado para medir esa situación. Concretamente, si no son gremios, no son gremialistas, ¿por qué no vuelven a las escuelas donde son originarios? 35 días que faltan. Si yo falto dos días, me descuentan, ¿sí? Masivamente, como fue en el 2000, ¿verdad? A los docentes de base... Que eras un hombre en la calle, estabas en la calle. Es decir, que si hay esa vara para medir a los docentes reales que ponen el cuero en las escuelas, ¿por qué ellos de 35 días de inasistencias, el ministerio, es decir, hay una sección que es de, digamos, que compete en este tema. ¿Hay un área puntual? Por supuesto. Junta de disciplina. Junta de disciplina. ¿Pero se puede leer detrás una connivencia entre el ministro y el torneo? Yo relato hechos. Hicimos la presentación en este sentido. Está en jurídico hace 20 días. Digamos, la cantidad de abogados que hay, ¿no se pone de acuerdo que hay que cumplir la ley? De que tiene un trámite perentorio de 12 horas a lo sumo para llamar a esta gente que se presente a las escuelas. Se terminó ya ese vivir así del Estado, que le pague el Estado por lo que hacen y no hacen. ¿Y Toledo se puede sentar secretario con el gobierno a negociar o a hablar, por ejemplo, de la extensión horaria y todo eso, si ya no es secretario? Bueno. Lo está haciendo. Toledo, el señor Toledo, él puede opinar, puede hacer declaraciones como un simple docente, no en representación ni de la docencia ni como autoridad del gremio de ATEP, porque a él no se le ha prorrogado el mandato, ya caducó su mandato y, por lo tanto, si lo hace, va a tener que rendir cuentas de todo esto porque no es autoridad. Lo único que ellos están haciendo hoy es ocupando un edificio que es el que le pertenece al gremio y que en su momento, si nosotros accedemos al gremio, lo van a tener que desalojar y además rendir cuentas si es todos los actos que han hecho en nombre desde el 31 de mes pasado, en nombre de la docencia y en nombre de o en representación del gremio. Susceptibles de denuncias de este... Exactamente. Todo esto y yo digo más, vamos a ver los papeles de los subsidios millonarios que recibieron en el 2020 para atender a la pandemia. ¿Cuántos docentes han fallecido por una equivocada política de las burbujas? Diciendo que la burbuja no te contagia. ¿Por qué murieron los compañeros? ¿Por qué no se asistió a su familia desde el gremio que cerró sus puertas y recibió subsidios millonarios? Vamos a investigar y eso es penable, punible. Por eso por ahí se lo ve, no sé si con guardapolvo a Toledo o con un traje a rayas que se insinúa detrás del guardapolvo. Porque hace 35 años que no piso una escuela, no veo la cara a los alumnos, no veo la pobreza, no veo todas las falencias que nuestros compañeros están planteando. ¿Y qué viene entonces de ahora en adelante, secretario? Bueno, nosotros, como te decía, hemos planteado al Ministerio la necesidad y la urgencia de que se resuelva esta situación, porque acá con estas actitudes que tienen los que han impugnado las elecciones y en especial la lista que encabeza el señor Toledo, tienen a nuestro parecer un claro fin, que es o que haya nuevas elecciones, cosa que no corresponde, o en su defecto preveemos, pensamos que están buscando la intervención de nuestro gremio, cosa que nosotros no lo vamos a permitir, porque acá hubo un claro ganador, acá hubo expresión contundente de la docencia que dijo que esta lista que hace más de 3 décadas estaba en el gremio, no podía o no debía continuar dirigiendo a TEP. Así que estamos y esperamos que pronto el Ministerio pueda y decida tomar este tema y darle la solución que nosotros le estamos planteando. En caso, vuelvo a reiterar, de que esto no ocurra, bueno, tenemos la vía judicial que por supuesto la vamos a continuar en caso de ser necesario. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos y a América. Bueno, muchas gracias. Ahí está, ¿no? Miguel Galván, que es un referente del sector docente, todos lo conocen, el profesor Hugo Brito, secretario general de ATEP, un gremio que está ahí en cuclillas hoy porque no está siendo ocupado. ¿Qué pasa con el Ministerio, el Ministro Lindmayer que no dice nada, que no opina sobre este tema? ¿Puede Toledo, por ejemplo, opinar sobre la extensión horaria, por decirte un solo tema educativo, cuando no es secretario general? ¿Qué validez tiene desde que ganó Brito hasta acá la actuación de Toledo? ¿Susceptible de demanda? ¿Qué va a pasar? Bueno, la justicia está caminando también en torno a este tema y en la parte administrativa, tema que por supuesto nosotros aquí vamos a seguir porque si en pequeñas elecciones, lo digo con respeto, ¿pequeñas por qué? Porque comparado con la elección provincial, comparado con la elección nacional general, son elecciones pequeñas de gremio, si en estas elecciones, no voy a decir pequeñas porque tanto los docentes traen, en estas elecciones pasa esto, qué temor o qué preocupación puede haber con elecciones futuras. Cambiamos de...